Rock Señor juez, estas son mis últimas palabras Ya no puedo más y me marcho Pero antes voy a hablar de lo que no quieren que hable Voy dando la atención, la confesión de Rosa Marquez La confesión de Rosa Marquez Vivo en un lugar donde no hay noches y niñas Donde siempre es primavera pero no existe la alegría Vivo en la última planta del corte inglés depropiado No nos dejan salir, ya sabemos demasiado Es el corte inglés, el minispero del tiempo Y sus empleados, funcionarios de gobierno La familia Álvarez prepara el piso también Ocho días de oro para someter a dolor La entrada al corte inglés, paradoja temporal Una vez que la atraviesas, no es la época actual La planta de caballero, en verdad es un agujero Negro por donde regresan los golpistas de tejero Es el corte inglés, el ministerio del tiempo Y sus empleados, funcionarios del gobierno Trabajando a la comisión, con un único objetivo Vestidos de mitio cuchillo y el servicio del fascismo En el corte inglés, todo está bien colocado La merduja en congelados, los obreros bien callados Si no te das a dispensos, le devuelven su dinero Lo que nunca te dirán es lo que han hecho con tu tiempo Es el corte inglés, el palacio de invierno Que deberéis robar, para que caiga el gobierno Esta es mi confesión, y con ella me he rendido Adiós mundo cruel, hasta nunca con tu inglés